Se realizó la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil ante la presencia de la tormenta tropical Odil y que para el próximo sábado se convertirá en huracán categoría 1 con zonas de inestabilidad que estarán afectando a gran parte del territorio mexicano y Oaxaca no es la excepción. Destacando los trabajos que realiza el Consejo para la Prevención de Daños, el director general de Protección Civil Federal, Ricardo de la Cruz Musalem, detalló que Oaxaca es un estado altamente vulnerable a los fenómenos meteorológicos y por lo tanto es necesario tener bien identificados a los grupos de riesgos a fin de evitar pérdidas humanas, entre otras. Por lo anterior, anunció la disponibilidad del Fondo para la Prevención de Desastres para la entidad oaxaqueña. Invito a todos ustedes a que nos ayuden a identificar problemas y que no nada más hagamos uso del Fondo de Desastres Naturales que ustedes conocen, Fonden. Hay un fondo y lo comento gobernador y obviamente me pidió el coordinador nacional Luis Felipe Puente que hiciera el ofrecimiento. Hay un fondo de carácter preventivo llamado FOPREDEN que paga inversiones del gobierno federal para prevenir porque sabemos que la gran fuerza que podemos tener nosotros está en la prevención, no en la atención de cualquier emergencia. Así que pongo a disposición del Estado, señor gobernador, estos fondos, el FOPREDEN, para que planteen algún proyecto preventivo. Por su parte, el mandatario estatal Gavino Cue Monteagudo destacó la labor de todas las instancias gubernamentales y de la sociedad civil en la prevención de desastres y su hincapié en la vulnerabilidad de la entidad, principalmente por la orografía del Estado y la dispersión de los asentamientos poblacionales que obligan a las instancias de gobierno a implementar acciones necesarias para lograr una cultura de la prevención. Por eso agradezco mucho la intervención del ingeniero Manuel Calderón, delegado estatal del organismo de cuenta pacífico sur de la Comisión Nacional del Agua, que el día de hoy, más allá de los problemas técnicos en la presentación, su presentación fue clara, contundente, sin duda la información que la Conagua presenta, sobre todo en esta temporada de lluvias, es de la mayor valía, tenemos buenas informaciones. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.